Trucos de celda BOTW Cada vez que visites una aldea o una población y veas a un perro juguetón prueba a ofrecerle tres piezas de carne o fruta. A cambio, nos guiarán a un tesoro escondido. Tus enemigos te restauran las armas oxidadas gratis. Si en vez de derribar a los octórox pétreos con una bomba probamos a lanzarles algún arma o escudo oxidado, esta no será de vuelta, como recién forjada. Cocinar durante la luna carmesí tiene premio. Cocinar durante la luna carmesí, dicho de otro modo, cuando veas como la luna rojiza empieza a alzarse en el cielo, no te separes de la cacerola porque todo lo que cocines tendrá premio. Trepar sin límites es posible con un poquito de maña. Si al escalar una montaña inclinada nos descolgamos sutilmente con el botón B, mientras movemos el stick direccional, podremos caminar durante un breve intervalo de tiempo, recargando la barra de resistencia de manera gradual. Para más vídeos como este, sígueme y darle al corazón, cuando más me gustas tenga, más subiré.